Se vivió con mucha angustia tener un negocio, un comercio, más en cómo veníamos, ¿no? Veníamos de bastante crisis en cuanto a ventas. Costó, en mi caso particular, cuando sabía que ese día me tenía que ir y no iba a volver por un tiempo que no sabía cuánto. Fue muy angustiante, lloré toda una semana, creo, porque es como que yo decía, es abandonar el barco, ¿viste? Hay mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho invertido y también muchas casas es la entrada del plato de comida, ¿no? Y la incertidumbre y todo nos generaba mucha angustia. Muchos de los locales todavía lo siguen viviendo así, lo bueno es que trajo todo esto es que nosotros nos unimos, estamos en comunicación, nos apoyamos un montón, tratamos de levantarnos y por eso cuando me decías de hacer la nota, yo también quería transmitir el mensaje de ellos. Y eso es lo que nos dio como fruto toda esta situación, estar unidos y de acá en adelante poder ver cómo vamos a salir de esto. Porque debe ser difícil, Lucía, uno piensa, el que tiene que pagar un alquiler, el que tiene un empleado, y estamos hablando de comercios, no sé si chicos, pero no, de grandes cadenas, con mucho respaldo, o sea, ¿verán todo tipo de situaciones? La verdad es que sí, es angustiante, hay locales que encima son alquileres muy altos, ya venían pagando locuras de alquiler, y eso sumar empleados, cargas sociales, impuestos, pago a proveedores. Sabemos que en el caso de lo que es ropa, que ya le han pagado las colecciones de invierno, y que ya las tenían y tienen cheques emitidos, o sea, que es toda una cadena de pagos, que genera mucha angustia. Algunos dueños de locales no entienden la situación, yo también entiendo que por ahí de alguno es el plato de su comida, ¿no? O sea, es un ingreso el alquiler del local. Pero otros dueños sí han tenido... Como cierta consideración o flexibilidad. Consideración sobre lo que estamos viviendo, lo entienden. En mi caso, por ejemplo, me costaba llamar al dueño, lo llamé ese mismo día que me fui del local, y me dijo, bueno, no te preocupes, vamos a medida que vas vendiendo, me vas pagando. Y ayer lo llamé de vuelta, y le digo, es que el tema es que no estoy vendiendo. Y me dice, bueno, vos no te preocupes. Entonces, para mí eso fue una tranquilidad, pero no a todo el mundo le pasa. Entonces, también está bueno ser solidario con el que no le está pasando. Y también hay mucha bronca porque yo no tengo nada en particular con los showrooms, ¿no? Porque yo vengo de ahí y me parece que está bueno para poder iniciar tu negocio. Pero hoy en día los showrooms, al tener la mercadería en su casa, no se están quedando en casa. Y es injusto para el comerciante ver eso en tus narices de que se sigue vendiendo ropa, cuando nosotros estamos tratando de la norma de quedarnos, de cuidarnos. Claro, Lucía, porque más allá que ustedes ahora pueden ingresar en algún proyecto, que de hecho el municipio creo que lo está anunciando ahora, de venta, compra y venta online. Pero ustedes tienen que estar en la casa y no tienen la mercadería disponible. Tal cual, bueno, eso. Hay gente que ya tenía su tienda online. Yo la quise armar en su momento, después la descuidé, pero hoy en día el que no tiene la tienda online no le sirve. O sea, y tampoco es momento de armarla. Sí la podés proyectar, podés pensar cómo hacerla, diseñarla, todo lo que quieras, pero no es momento para salir a la cancha con la tienda online. Para mí, según lo que yo estoy aprendiendo, algunas cosas para vender se ven como oportunismo, o no es el momento de vender, hay otras cosas por vender o necesidades en este momento. Me pasa en el rubro mío, que es embarazadas, que también genera como un mensaje contradictorio, porque son muchas mamás que están por tener familia, que no sé, tienen ahora en abril, y estaban relajadas y no habían comprado nada. Entonces me dicen, pero por favor, necesito la juarga. Y yo no puedo ir al local. O sea, no puedo. Cuando un pescador no puede salir a pescar, aprovecha su tiempo a reparar sus redes. Utilicemos este tiempo a nutrir nuestros contactos, generar alianzas y cuando se pueda, volvemos a pescar.